Pasado de Jimmy Morales. A ver, ¿quién era el señor? ¿Se recuerdan? Yafet Cabrera. Yafet Cabrera. Y fíjense que se entregó ese informe y se perdió. Ahora nadie lo encuentra. Y el objetivo de la comisión no solamente era hacer un listado de las personas que habían desaparecido. Entre estudiantes, trabajadores, docentes, ¿no? La comisión contabilizaba a más de 800 personas. Además, dentro de los acuerdos a los que se llegaron era de que se conociera, que se diera a conocer y que se formara también una oficina que le diera acompañamiento a los familiares de las víctimas del conflicto de la universidad y que también formara parte del contenido de los cursos de social humanística que tiene la universidad. Pero no se cumplió. Y cuando la comisión quiso volver a imprimir otro informe, resulta que inmediatamente se entregaron los dos informes, pues se arruinaron los, ¿cómo se llama?, de las computadoras. Y ya no se pudo rescatar mayor información. Y los miembros de esta comisión, pues algunos ya fallecieron y otros se fueron del país, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Posteriormente, esto ya es de dos años para acá, ha estado trabajando una comisión también que es para la memoria histórica de la universidad. Entonces, esta plaza es la Plaza a los Mártires, ¿no?, a los Mártires de Guatemala, de la universidad que es de los espacios que se comenzó a denominar así a finales de la década de los 70. Y entonces, este monumento se develó el año pasado. Y entonces, aquí están las primeras partes de las víctimas de la universidad, ¿ya? Entonces, este es el monumento a la memoria de los mártires de la universidad en la Plaza a los Mártires. Además, que dentro de la universidad hay toda, ¿cómo se llama?, ha sido testigo de murales, ¿ya?, de distintas, ¿cómo se llama?, de distintas tendencias, ¿ya? Y hay varios murales que todavía sobreviven, que fueron pintados por una época, de los años 80, todavía los años 90, ¿ya? Entonces, si estuviéramos en la universidad, una de las últimas actividades que hacía del curso, lo hice en los últimos cuatro años, fue, pues, un paseo por los murales de la universidad, etcétera, otro tiempo será. Además de esto, en el 88, fueron capturados seis elementos de la entonces Guardia de Hacienda que conducían esta panel. Ase se le conoce como la panel blanca. ¿Qué pasó con esta panel blanca? Pues, ¿se recuerdan ustedes del diario militar o el dossier de la muerte de que platicábamos anteriormente? Pues, parte de estos señores eran de los que encontraron, ¿ya?, de los que aquí desaparecieron a varios de esas personas que aparecían en el diario militar. Este fue, ya es un caso ventilado en la Comisión, en la, sí, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se condenó al Estado de Guatemala, ¿ya? Entonces, esta panel, algunos policías que eran como ajenos a la situación, pues, procedieron a la captura de estos elementos, entonces se dieron cuenta de que esta panel la estaban limpiando, ¿ya?, de sangre todavía en los años, en el 88. Y entonces, haciendo su trabajo, pues, resulta de que fueron a rescatar esta panel blanca, ¿ya? Y, pues, tuvieron que liberar a los, también a los, a parte de los responsables. Y los archivos indican que uno de los, que, de los nombres que aparecen que dirigía esta panel blanca que daban órdenes era este señor Obdulio Hichos, ¿ya?, que posteriormente pasó a ser, ¿cómo se llama?, diputado y que estaba siendo señalado por un contrato, ¿ya?, creo que era por la CICI, que estaba siendo señalado por un contrato por la construcción de un hospital en el oriente de Guatemala, ¿ya? Y que parece que murió el año pasado víctima del COVID, ¿ya? Entonces, estamos como muchos de los perpetradores, todavía están en algunos puestos claves, ¿ya? Entonces, esto es, ¿cómo se llama? Además, a finales de los años 80, pues, dentro de ese cambio de contexto, tenemos el, la caída del muro de Berlín, ¿qué significaba el muro de Berlín? Pues, teóricamente, el fin de la Guerra Fría, ¿ya?, porque este muro dividía a, ¿cómo se llama?, a Alemania, ¿ya?, en la Alemania del Este y la Alemania Occidental, ¿ya? Entonces, comenzaron de ambas partes a derribarlo, este muro se había construido en los años 60, ¿ya? Entonces, comenzaron a derribarlo, y simbólicamente, en 1989, pues, entonces, al ser derrumbado por ambos lados, entonces, en teoría, fue el fin de la Guerra Fría, ¿ya?, en el contexto internacional. Mientras tanto, que en septiembre de 1990, fue asesinada la antropóloga Mirna Mack, ¿ya?, ¿quién fue Mirna Mack y por qué? Pues, resulta que Mirna Mack era una antropóloga que se había preparado en Europa, ¿ya?, y que fue uno de sus trabajos de antropología más fuertes, fue, primero, hacer investigaciones sobre los efectos que había producido en la sociedad guatemalteca el conflicto armado, y además, trabajó, comenzará a trabajar en las exhumaciones de las fosas clandestinas, ¿ya?, de las masacres. Entonces, esa fue una parte de las razones del asesinato de la antropóloga Mirna Mack. Este es otro, también, de los casos que ya fue ventilada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde hubo una condena, también, para el Estado de Guatemala, y en pleno contexto, también, todavía, del conflicto, hubo una condena, porque las investigaciones, el policía, que por primera vez tomó el caso en la investigación, señaló de que era un crimen político, ¿ya?, pues, después, ese policía también fue asesinado, ¿ya?, entonces, pues, cuando se obtuvo la condena, pues, fue en contra del Estado Mayor Presidencial, un especialista del Ejército, Noel de Jesús Beteta, se llamaba el autor material, ¿ya?, también, en el siguiente mes, tenemos la masacre de Santiago Atitlán, ¿ya?, donde fueron asesinadas 12 personas, ¿ya?, que se opusieron a la instalación de un destacamento militar en Santiago Atitlán, y el alcalde, y la alcaldía indígena de Santiago Atitlán, haciendo uso del poder comunitario, expulsó al ejército de Santiago Atitlán, y no se le permitió, pues, la instalación de este, ¿cómo se llama?, del destacamento militar, ¿ya?, entonces, esto también desató una serie de demandas y de condenas para Guatemala. ¿Qué sucede? Toda la situación también de Rusia, de la Unión Soviética, que venía enfrentando una serie de problemas económicos y tuvo que implementar medidas de reajuste, que se le denominó, la política se le denominó la prehistórica, pero no sirvieron, ¿ya?, para detener lo que era inminente, que fue la desaparición de la Unión Soviética. Entonces, con esto, pues, se, esas razones que ideológicamente se utilizaba para la Guerra Fría, entonces, iban como quedándose atrás, ¿ya? Entonces, decía un teórico japonés, Fujiyama decía que era el fin de la historia, ¿ya?, pero los acontecimientos hacen ver que no es así. En Guatemala, pues, no, el segundo relevo, ¿ya?, el primer relevo presidencial después de 1986, y tenemos el surgimiento de otros actores políticos, ¿ya?, ahora ya el empresariado, la situación también de la Iglesia Evangélica, ¿ya?, representada por Jorge Serrano Elías, que, pues, con un partido nuevo, sin gran base social, ¿ya?, y con un poder muy bermado, ¿ya?, y también dentro del Congreso de la República con pocos representantes, ¿ya?, entonces, ¿por qué digo esto? Porque al momento de tomar las decisiones dentro del, ¿cómo se llama?, el, para poder administrar, pues, entonces, estaba, tenía que hacer demasiadas concesiones, ¿ya?, entonces, lo significativo acá es de que se retoman los diálogos, ¿ya?, con, entre la guerrilla y el ejército, además de, se establece en 1991 una agenda de los acuerdos, qué es lo que, lo que tenían que negociarse, ¿no?, entonces, esto, pues, un cronograma sobre los, la forma en que debían para ordenar los, los acuerdos y darle prioridad y de esa manera, pues, avanzar en ese proceso de paz, ¿ya? Esa era la, la, la expectativa, ¿ya?, pero los acontecimientos los iban a llevar por otra, por otra parte, debido a el, a que en 1993, este señor, pues, dio un autogolpe de Estado, en mayo de 1993, en donde era la segunda vez que intentaba, en pleno periodo democrático, dar un golpe de Estado, ¿ya?, en uno de los primeros, de los más fuertes, fue en contra de Vinicio Cerezo, ¿ya?, por parte de, de unos militares que estaban en contra del proceso de paz, y el siguiente fue este del 25 de mayo de 1993, ¿ya?, entonces, se disolvieron los organismos de, del Estado, ¿ya?, una ley en Mordaza, no sé si, si alguno de ustedes se recuerdan, de que cada vez que había un golpe de Estado, se oía la música de Marimba, en la, tanto en la radio como en la televisión, y salía un famoso, eh, locutor, que le llamaban la, la, el golpe, que era donde, donde, cuando, eh, salía, había música de Marimba y hablaba este locutor, ya se sabía que había habido golpe de Estado, ¿ya?, entonces, ahí hubo un gran retorno, un gran, ¿cómo se llama?, no hubo aceptación por parte de la comunidad internacional que presiona para retomar la, la cuestión de, eh, lo, la vía democrática, ¿ya?, y entonces, eh, pues, es donde finalmente el Congreso de la República debe de resolver y, pues, eh, sale, eh, electo, eh, el Procurador de los Derechos Humanos, fue una situación algo similar como la del 2015. En este momento era, eh, Ramiro de León Carpio, ¿ya?, entonces, es un, un, fue un gobierno de transición, ¿ya?, eh, este, eh, lo rescatable acá fue, eh, tratar de democratizar, ¿ya?, eh, también dentro del Congreso de la República había muchos señalamientos de, de corrupción dentro de los, dentro de los diputados, se sometió a consulta popular, eh, quiénes eran los depurables y quiénes no, entonces, la reducción del número de, 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 ¿cómo se llama?, de, de diputados, como también algunas reformas constitucionales, ¿ya?, entonces, eh, eh, se organiza el sistema que hoy se conoce como las, las comisiones de, de postulación, ya, ya, y, eh, se comienza a abrir las puertas para el retorno del primer grupo de refugiados, ¿ya? Entonces, aquí hay un fuerte impulso a, eh, los acuerdos de, de paz, ¿ya? Entonces, eh, que, eh, entre el, el año 94 y el año 95, eh, se trató de hacer, eh, de presionar a esta agenda para que, eh, eh, se acercaba el nuevo proceso electoral, ¿ya? Entonces, este señor Álvaro Arzú se reúne en secreto en El Salvador con, eh, la dirigencia de, eh, la URNG para acordar que en el primer semestre, en, eh, de 1996 se firmaran los acuerdos de paz definitivos, pero, debido a, eh, algunas situaciones que vamos a platicar, eh, se van atrasando, pero, ya, luego, ya, el, eh, el acuerdo había sido de que en el primer año. Entonces, tenemos, eh, a muchos acuerdos que habían estado estancados, como la, eh, situación de los derechos humanos, la comisión, el establecimiento de la comisión del esclarecimiento histórico, que comenzó inmediatamente su trabajo, eh, el reasentamiento de la población desarraigada, que era, eh, los que debían de retornar, y el de la identidad y derecho de los, los indígenas, que era uno de los medulares, ¿ya? Que, eh, son los primeros que comienzan a, 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 a firmarse. Eh, en el establecimiento de la, de la comisión de, del esclarecimiento histórico, esta es parte de, del informe, eh, el de Guatemala, Memorias del Silencio, eh, esta es la versión impresa y la versión en digital, ¿ya? Eh, que, pues, se pueden, eh, consultar en línea ahora. Entonces, pues, hay, eh, varios resultados. Llegan prácticamente a las mismas conclusiones con el informe, eh, que encabezó, eh, el padre Juan José Gerardi, ¿ya? Entonces, eh, las cuarenta y dos víctimas, cuarenta y dos mil víctimas de violaciones a los derechos humanos, los ejecutados, ¿ya? Los desaparecidos, las masacres, las, quienes, eh, las señalar, los responsables, ¿ya? Se llega a la, a la, eh, lo que ya platicamos sobre el genocidio, ¿ya? Eh, donde el noventa y tres por ciento para, eh, cometidas por el ejército y el otro porcentaje, eh, diversos autónomos, don, don Alvaro Arzú, ¿ya? Que, eh, aquí hay algo, eh, significativo, de que, eh, se utilizaba la municipalidad capitalina como un trampolín para, eh, 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 posteriormente buscar la presidencia, ¿ya? Entonces, eh, don Alvaro Arzú no fue la excepción, eh, también, eh, este representante de la empresarial, ¿ya? Y, eh, para qué les digo más, que si muchos conocen y vieron esto, ¿ya? Entonces, eh, lo, lo que les decía, eh, en el primer, la primera etapa de, de este gobierno fue darle un gran impulso a, el proceso de paz, ¿ya? Eh, para, eh, acordar, eh, la solución, la salida negociada al conflicto en el primer año de gobierno, ¿ya? Y, eh, posterior a, a estos, a los acuerdos de paz, eh, en teoría, los acuerdos de paz establecían un fortalecimiento al Estado, pero, eh, las políticas de reajuste estructural, que fue más, fueron más agresivas acá, o sea, de la privatización de los bienes del Estado, lo que provocan es, eh, un debilitamiento del Estado, ¿ya? Entonces, hacerlo, empequeñecerlo más, ¿ya? Entonces, esto, eh, vamos a ver. Entonces, eh, tenemos, eh, que, eh, todavía la, la URNG, parte, un grupo, eh, creo que fue Orpa, la que secuestra, eh, a, eh, la empresa, eh, empresaria, ¿ya? Eh, una de las señoras novela, ¿ya? Entonces, esto estancó, eh, el proceso, ¿ya? Pero que fueron retomados a partir del mes de septiembre, entonces, y para llegar a la firma, a la firma del acuerdo de cese definitivo al, al fuego, ¿ya? Entonces, vemos de que el proceso de paz tuvo todo un recorrido desde los años ochenta para finalmente llegar, eh, a, eh, 1996, a, eh, esto, el acuerdo de paz firme y duradera, que se firmó el 29 de diciembre de 1996. Una cosa era llegar a hacer esos acuerdos, la otra situación era, pues, cumplirlos, ¿ya? Entonces, eh, luego se enfocan en, eh, lo que les decía, eh, la privatización de los bienes del Estado, ¿ya? Y en, y las estrategias siempre han sido las mismas de, eh, decir que los bienes del Estado están mal, de que los servicios que prestan no son efectivos, ¿ya? Entonces, eh, luego, quienes pasan a ser los propietarios de estos bienes del Estado, pues, quienes las venden, ¿no? Que son, son los que, y tenemos acá también, eh, se vende la telefonía y también, eh, se vendió, eh, la empresa eléctrica, ¿ya? A parte, eh, de, eh, desaparece el Banco Nacional de la Vivienda, ¿ya? Eh, el famoso Bambi, que había, eh, construido, eh, varios proyectos de vivienda, dentro de ellos, este, eh, Nima Juyú, ¿ya? Entonces, eh, eh, ahora ya no, por parte del Estado no se cumple con esa, con esa responsabilidad, ¿no? Eh, pues, lo que les decía del Banco Nacional, Banco de Desarrollo Agrícola, ahora, pues, eh, pasa, ya no es un Banco Nacional, sino que es un Banco de Capital Mixto, ¿ya? Banco Rural. Y, eh, en abril de 1998, eh, se presentó, eh, el informe del proyecto interdiocesano para la recuperación de la memoria histórica, que, eh, dirigió, eh, el padre, eh, Juan José Gerardi, ¿ya? Y, eh, por parte de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispa, entonces, son estos tomos, que, eh, las, sus conclusiones son, eh, prácticamente similares a las, eh, ¿cómo se llama? A la de la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Eh, esto, eh, provocó, eh, el informe fue presentado el día viernes y, eh, de, eh, sábado para amanecer domingo, eh, fue asesinado, ya, eh, en la casa parroquial, ya, de, eh, ¿cómo se llama? De San Sebastián, eh, pues, hubieron distintas, eh, hipótesis, que muchas eran irrisorias, ¿no? Desde que el mismo perro Balú lo habían mordido, ya, y, eh, la situación está, eh, de que hay diversas, diversas hipótesis, ya es algo, eh, juzgado también, ya, eh, fue un crimen político, ya, eh, dentro de, de los autores, pues, se llega a, eh, Bayron Lima, ya, y al papá también de Bayron Lima, pero, eh, hay, eh, diversos, eh, esto volvió a cobrar, eh, importancia a raíz del famoso caso Caja de Pandora, que comenzó a ventilarse, eh, también, ya, en donde, eh, pues, todo, todo indica a la casa presidencial y a la familia presidencial de ese momento, ya, de Álvaro Arzú, ya, entonces, eh, hay un libro de, de, que se llama ¿Quién mató al obispo? ¿Ya? Ya, entonces, hay que ir revisando, ya, parte de las, eh, hipótesis que hay, y, eh, si pueden revisar ustedes también está el caso Caja de Pandora, en donde, eh, pues, se habla nuevamente de, eh, el caso Gerard. Eh, parte de los acuerdos de paz, eh, se tenía establecido que para el cumplimiento se tenía que, eh, hacer una serie de cambios, de reformas constitucionales, ¿ya? Para darle apertura a, eh, los acuerdos de, de paz y concluir, eh, de manera, eh, paulatina a los compromisos a los que se había llegado, ¿ya? Entonces, eh, para, eh, actualizar la constitución desde la diversidad cultural, desde el derecho, ¿ya? Entonces, eh, eh, los grupos más conservadores reaccionaron de una manera, eh, muy fuerte, eh, para, eh, tratar de que no se llegara a, a realizar, eh, a realizar esta consulta popular. Finalmente se hizo, pero se desarrolló una fuerte campaña publicitaria en contra de, eh, las reformas constitucionales, ¿ya? Entonces hubo un escaso, una escasa participación y la respuesta de la población fue el no, ¿ya? Entonces, eh, 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 esto que, esto también, eh, afectó bastante a, a la manera en que debían de, de cumplirse con los compromisos, porque, eh, eh, dentro de, de los acuerdos no se estableció la obligatoriedad por ambas, eh, por ambas partes, pero más que todo del Estado para cumplir con los acuerdos. Entonces, muchos de estos acuerdos fueron, eh, quedándose, ¿ya? Y no se cumplieron a cabalidad. Entonces, esta es parte de, de la campaña de socialización que hizo el Tribunal Supremo Electoral, pero, eh, el CACIF, ¿ya? Hizo una gran campaña para el no y finalmente ganó el no. Eh, lo que les decía, ¿no? Que la, 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 ¿cómo se llama? La, se formó una comisión de acompañamiento, ¿ya? Pero, eh, no establecía la obligatoriedad. Además, eh, no se crearon esos mecanismos para que se hicieran compromisos de Estado. Y, eh, se cumplieron, se cumplieron armar a, a los grupos, eh, insurgentes, ¿ya? Eh, tratar de, eh, reducir la cantidad de elementos militares también. Se redujo en una primera etapa a la tropa, más no a la, ¿cómo se llama? A la dirigencia del ejército, ¿ya? Y reinsertar a la guerrilla, ¿ya? A los grupos insurgentes, a la sociedad civil, ¿ya? Entonces, esto formó a la URNG. En esa parte sí se cumplió. Pero, resulta que los acuerdos medulares, lo, lo, la, la situación, eh, que comprendía la tierra, la formación de ese fondo de tierra, que, que debía de buscar, eh, la solución al problema agrario, ¿ya? Para, eh, reasentar a la población que estaba retornando y darles, eh, tierras para cultivar. Entonces, esto se convirtió también en un gran negocio para muchos finqueros, ¿ya? Y, eh, en donde sí se avanzó, y se avanzó mucho, pero fue por parte de la, de los, de la, de los grupos, de los pueblos indígenas y del movimiento maya. Eso sí, eh, ha, eh, y su participación como elementos, eh, políticos, eso, eso sí. Pero, en las cuestiones de los aspectos socioeconómicos, ¿ya? En la, la distribución de los bienes, esto ha quedado muy, muy rezagado, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué? De 1996 al año 2021, van transcurriendo, ¿qué? 25 años aproximadamente, y la situación está en la misma. Eh, en la situación democrática, ¿ya? ¿Qué pasa con la democracia? Y aquí lo estoy tomando un poco, eh, para, o sea, de, 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 para no ir gobierno por gobierno, sino que de manera global, ¿ya? Eh, a raíz de la apertura de, mediana que se dio a partir del 84 para que se crearan esas instituciones que hoy están totalmente desgastadas, ¿ya? Muchos. Entonces, eh, los intentos de rompimiento que hubieron entre, en, eh, en la primera etapa con Vinicio Cerezo y luego con Jorge Serrano Elías, ¿ya? Eh, se supone, o sea, en teoría, eh, se llegó a la apertura democrática y de la participación, ya, eh, de los grupos, eh, de políticos de diversas tendencias, ¿ya? E incluso de la URNG, ¿ya? Y, eh, y posteriormente ya de otros, eh, partidos políticos, ¿ya? Eh, también los, eh, se, se, se convirtieron del 2000 para acá, eh, también como en unos, eh, en una serie de, de consorcios, ¿ya? En donde, eh, las figuras ya no es, ya no son la, los grupos, los partidos políticos como tal, sino que son partidos políticos efímeros, ¿ya? Ya, incluso, eh, los partidos como el MLN, que en su momento, pues, era el partido de la violencia institucionalizada, pero, eh, tenían toda una trayectoria, al igual que la democracia cristiana, ¿ya? Pero, en la actualidad, vemos un desgaste en esa situación, que quiso tratar de, eh, con las reformas constitucionales que se, eh, las reformas que se hicieron en el año 2015 a la, a la ley de electoral y de partidos políticos, ¿no? Para tratar de evitar estas situaciones, pero vemos de que hay formas en que las han ido, eh, saltándose, ¿no? Entonces, ahora son grupos de poder, en donde hay, eh, diversidad de, de, de participantes, ya, eh, de, y de participantes muy cuestionados, ya, con fuertes señalamientos de corrupción, ya, y, eh, una ideología como tal no se tiene, sino que lo que hay son, eh, proyectos politiqueros, porque ni, ni, ni formación, ni, ni, ni una buena formación política que haya, ¿no? Entonces, eso es fundamental. En la situación económica, aquí está un meollo muy fundamental. Eh, ya el café, el banano, el algodón, eh, el trigo, prácticamente ya no mucho se produce. Sí, el café todavía en alguna medida, pero los, los otros productos ya no, ya, eh, la coyuntura ha, ha cambiado con respecto a la, a la cuestión de la, de la agricultura, ya. Ahora son otras, eh, otras, eh, otras situaciones de exportación, ya, el turismo, la maquila, las remesas que envían nuestros paisanos que están en el extranjero, que son la principal fuente de, de, de ingresos, ya, eh, esa agricultura extensiva, pero mecanizada, ya, que está, eh, concentrada en pocas manos, y que son, eh, totalmente, eh, eh, dañinas, ¿no? Como la palma africana y la caña de azúcar. Además, eh, de prestación de servicios, eh, como los famosos call centers, ya, eh, eh, las hidroeléctricas, eh, la, la minería, eh, los agrocombustibles. Entonces, vemos de que esto ha generado, eh, un gran impacto en la sociedad, eh, en, en la, ¿cómo se llama? Eh, en la ecología, ya, eh, 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 desgaste de los, de los medios, del medio ambiente, contaminación, eh, en su máxima expresión, y un estado que o es ausente o está principalmente a favor de esos emporios, ya, eh, eh, y que, eh, hoy lo vemos más que nunca muy presente. Entonces, pues, la palma africana, que es muy dañina para el, para la, la tierra, ya, la, caña de azúcar, ya sabemos, contaminación, esto es el, toda la, esto es en el estor, y vemos que el problema del estor no se origina ahorita. Se recuerdan cuando veíamos los años 70 con la empresa Aismíbal, ya. Este es ahora. Y, eh, con la situación de, de, bueno, el, el, el colapsado modelo económico, la minería, y todo lo que, lo que causa, la maquila, y la maquila moderna, ¿no? Y la desigualdad social, que es la que, la que se mantiene muy fuerte. Entonces, tenemos una migración, eso son parte de los informes, ya, de, de la migración de guatemaltecos hacia, hacia los Estados Unidos, ¿no? La ciudad ha crecido bastante, los departamentos han crecido bastante, ya, y esto también deja en evidencia la gran desigualdad. La situación de, también, la que ha crecido las iglesias protestantes, en gran medida. Y, eh, la, los movimientos mayas que, como sujetos políticos, para luchar por sus derechos, y luchar también por, eh, eh, el medio ambiente. Porque vemos que, y también una persecución hacia, hacia el liderazgo que viene del interior del país, ¿ya? Y una criminalización completa. La pobreza sigue ganando espacio, especialmente ahora en el contexto de la, de la pandemia, ¿ya? Y, bueno, ya ustedes leerán en, en los, ¿cómo se llama? En lo, en la última etapa, ya tenemos elementos para, para ver qué está sucediendo, ¿ya? Estos son los otros que estaba pasando. Y a partir de, 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 de este gobierno de Oscar Berche, en donde vemos de que hay, de que se hicieron las grandes, eh, contratos, ¿ya? Con las transnacionales para la explotación minera. Y en que al estado de Guatemala únicamente le queda el 1% de la ganancia, mientras que se está destruyendo el medio ambiente, ¿ya? Esas famosas operaciones, la, la operación Pavo Real, en donde participa, eh, como director de presidios, el actual presidente, ¿no? Toda la cuestión política. Y esa apertura, esa, eh, esta comisión que se estableció, eh, de los acuerdos que se establecieron del año, eh, 2007, ¿ya? Y, eh, lo poco que se había ganado en justicia, ¿ya? Hoy está totalmente vacío. Vemos esto. La persecución a los jueces. Todo está, si, pues, ya. Ahora los escenarios están aquí. ¿Sí? Los, eh, desde el Congreso de la República, la cuestión de las cortes, ¿ya? Y hoy una total aplanador de lo que viene. Coctación de los organismos del estado. Entonces, ¿nos sirve de algo la historia? De mucho, licenciada. Reacciones. ¿Noria? Las mismas, nos encanta hablar. A ver, a mí me encanta el curso, yo estudié historia, bueno, no historia, estudié ciencias de la comunicación, pero parte de, también lo que nos deja en la historia es que, en el caso de la Universidad de San Carlos, quitaron estos cursos, o sea, el curso que llevamos en derecho es de los pocos que todavía existen en la Universidad de San Carlos. Antes existía, cuando yo estudié periodismo, el curso formación social guatemalteca, y nos enseñaban esto, para crear conciencia, para crear pensamiento crítico, para tener otras, o sea, el mundo no es solo cuadrado, puede ser redondo, puede ser triangular, puede... Y esos cursos los descabezaron en la universidad hace 25 años, cabal, empieza con ARZU, quitan esos cursos de todas las facultades, a excepción de algunas como derecho, historia de plano, ¿verdad? Pero eso ha hecho que también la universidad baje su papel protagónico de crítica, ¿verdad? Hasta los discursos de los huelgueros ya no son como eran antes, ¿verdad? Que tenían una crítica profunda, una argumentación. En cambio ahora, decían malas palabras también, pues, pero ahora solo son malas palabras, ¿verdad? Entonces, pero eso es consecuencia también de ese modelo, ¿verdad? Nos robaron la forma de pensar, y si uno critica, pues, también lo satanizan, ¿verdad? Entonces, creo que eso nos lo quitaron. Y, pues, para contarles un poquito la experiencia, yo reflexionando en este curso, cuando era periodista activa en la ciudad capital, en Prensa Libre, uno no se da cuenta que uno escribe también la historia. A mí me tocó cubrir todo el año 97 la desmovilización de la guerrilla, uno de los acuerdos de paz, ¿verdad? Desmovilizar a la guerrilla. Y junto con Minugua, pues, recorrí todo el país, las bases militares, y todo eso quedó documentado en lo que se publicaba en Prensa Libre, ¿verdad? Todo el año 97, pero también muy triste que años después, esa gente que entregó las armas con buena fe de parte de la guerrilla, siguen, sus familias siguen siendo pobres. Porque es cierto que el ejército cometió la mayor parte de desgracias que hubo en este país, ¿verdad? De violaciones a los derechos humanos, pero también lo hizo la ORNG, también lo hizo la dirigencia de la ORNG. Como gente de la ORNG, después se pasó con Portillo a trabajar en ese gobierno, ¿verdad? Con el genocida de Ríos Montt. Entonces, también es lo que mirábamos en la parte colonial, ¿verdad? Los orejas, los traidores, ha sido como que una constante en este país, ¿verdad? Y por eso es tan difícil encontrarle un rumbo a este país, que nos unifiquemos, que podamos tener un rumbo, ¿verdad? Un norte colectivo, porque nos dividieron tanto y nos metieron tantas ideas que a la fecha uno se mete a Twitter con lo del store y encuentra el reflejo de la historia de este país, ¿verdad? En diferentes opiniones, ¿verdad? Unos dicen, sí, el derecho a la propiedad privada. Bueno, y el derecho a la vida, hasta por encima del derecho a la propiedad privada. Entonces, es bien interesante que prevalecen las ideas de los criores conservadores 500 años después. A mí eso es lo que me sorprende y que el modelo se sigue replicando, ¿verdad? Tristemente. Pero esto nos sirve para hacer una crítica y ver dónde nos posicionamos nosotros como ciudadanos de este país. ¿Verdad? Yo ahí lo dejo. Gracias, Ligna. Gracias, Nuria. Bastante interesante su comentario, porque sí es cierto, mucha de la gente que quedó y que hizo, creyó en los proyectos, sencillamente, como no estaba en la dirigencia, mucha de esa dirigencia fue la que pactó. ¿Ya? Y esto a qué viene, que muchos de los que llegaron a la mesa de diálogo no fueron los que se quedaron en el camino. Entonces, hay mucho que decir por ahí. Cristina y luego Doris. Buenas noches, licenciada. Sí, solamente con esa reflexión que usted ha hecho de todas las iglesias que son, que no son católicas, ¿verdad? Que crecieron bastante y todo eso. Sí dice que yo estaba leyendo una vez una investigación que decía que así como casa de Dios y todo eso, y pues de antemano, discúlpenme los que son religiosos aquí, que ellos habían abierto muchas iglesias, que era como una red que ellos utilizaban para lavar dinero. Y es cierto porque, verá que una vez yo trabajé con unos, bueno, con unos de ellos de una empresa, ¿verdad? Que ellos eran muy populares y ellos hacían donaciones a las iglesias, pero a ellos les servían esas donaciones como, no sé si todos, bueno, me imagino que ya la mayoría a estas alturas saben que todas las empresas lo que hacen son donaciones y fiestas, ¿verdad? Para tapar todo lo que dice usted, ¿verdad? Que a los del Cacir no les gusta pagar impuestos. Por eso es de que se hacen las luces camperos, se hacía antes el desfile de Pais y todo eso, porque conforme a eso ellos contribuían a la sociedad supuestamente y les bajaban los impuestos. La cosa es que estos eran unos hermanos, que son unos hermanos que se dan masariegos, que ellos tenían eso como que para donar a las iglesias y ellos ahí era donde ellos blanqueaban dinero, o a qué se le llaman. Entonces cuando ellos hacían como que las donaciones, las iglesias les daban como, por ejemplo, de que ellos ayudaban a contribuir a las sillas y todo, aunque sea babosada, de que, ah, porque construyeron una ventana y todo eso, entonces les iban bajando los impuestos, pero después como que los investigaron y, pero lo más impresionante es de que no son cosas del Estado lo que los investigan, sino fuera, ¿verdad? Porque como hay muchos que ellos mandan dinero afuera, entonces ellos como que vienen aquí a Guatemala a investigar que por qué ellos tienen tanto dinero, de dónde lo sacan. Entonces, como que lavaron los dólares y entonces estaban investigando Estados Unidos. Incluso ahí estaban también los hermanos Pais y estaban otros hermanos. Y ahí fue donde yo me enteré de varias cosas porque, este, como la otra vez que yo le comentaba de que muchas esposas hacían donaciones para lavar dinero, que era por eso, porque ahí estaban los de la cervecería, estaban los Pais, estaban varias familias, ¿verdad? Y como no sé si muchos saben que uno de los zarzúes es dueño de IHOP, entonces ahí él también contribuía también a las iglesias para poder lavar dinero. Y entonces sí, todo eso está en esa investigación, pero, este, por, ahí obviamente porque era del Estado, ¿verdad? Y como acuérdense que los zarzúes en Guatemala, pues son casi intocables, ¿verdad? Por todo lo que han lavado y todo eso. Pero ahora que están con eso de los rusos y todo eso, que es más peligroso, ¿verdad? Entonces, este, les ofrecieron este dinero a los que estaban investigando, pero la cosa es que fueron más de 150 mil millones que ellos dieron para que los dejaran de investigar. Y, o sea, se pasan entre hermanos, primos, tíos, se pasan las empresas y como las que más que dos mujeres les dejan todas esas de, para que ya salgan las empresas fantasmas, como organizaciones que ayudan a niños, niñas y todo eso. Entonces, son como que fantasmas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde es como, ¿se acuerda que antes, bueno, no existía una ley de que las ONG tenían que entregar fiscalización? Entonces, es como que ahí es donde ellos se aprovechaban para meter todo ese dinero debajo de la alfombra, Jaquel, para pasar desapercibidos. Y incluso, sí llegaron como que a haber problemas y yo me acuerdo que uno de ellos hasta se tuvo aquí para México, huyendo, porque aquí los estaban buscando por la cantidad, las grandes cantidades de dinero. Y como antes de que los encontraban los gringos, ¿no? Entonces, ellos hicieron como que un traspaso de empresas, pero sí comenzaron a mover un montón de gente. Y me acuerdo que yo trabajé con ellos por ahí en el 2014. Y sí, hasta gente, les pagan a las personas para que vayan a movilizarse y todo eso. Y es como que muy triste porque yo sé que las personas sí tienen fe y todo eso, pero las usan. Y son las que más usan en Guatemala. O sea, los religiosos es como que son, no sé qué me decir sin ofender, pero son como sus conejidos de indios porque cualquier cosa se agarra de los religiosos. Es como su mural que ellos se agarran, cualquier cosa. Igual con todo eso de los boletos de las iglesias católicas para las procesiones. También esos son casos donde lavan dinero. Entonces, todo eso es como que viene a repercutir en Guatemala porque a la gente les ofrecen unas migajas por todo lo que ellos tienen. Y es triste ver porque yo cuando miraba a Ike Amilcar Rivera, que es otro que estaba en la alcaldía de Misco, él ofrecía, o sea, cosas tan insignificantes, licenciada, yo me ponía hasta triste porque a la gente puchica se le regaló una libra de arroz, un suaceitino de ocho quetzales y la gente es feliz y todo. Y digo yo, pues por la misma ignorancia que este jovial Acevedo, o sea, nos ha hecho lata en el país, pues. Porque como dice Nuria antes, yo me recuerdo que le enseñaron una historia, le enseñaron cosas. Entonces, sociología, antropología. Cuando ya estaban trabajo social, a nosotros nos enseñaron un montón de historia. Las organizaciones que sí se preocupaban, obviamente, afuera, las organizaciones extranjeras, que ellas sí se preocupan por el nivel de desnutrición que hay en Guatemala. O sea, la gente vive en la tierra, duerme en la tierra, se baña con agua que tiene parásitos y todo. Y sin embargo, muchas personas como ya comenzan en la acomodación, es como que se olvidan de eso y es como que tratan la manera de que no lo quieren ver. Incluso en la facultad, antes, me recuerdo que era prohibido que los alumnos se obligaran a comprar libros. O sea, eso no se podía hacer. Pero ahora, ¿qué pasa con este negocio de los libros que tienen la mayoría de licenciados? Es como que es casi fuerza obligatoriamente que uno compre los libros. Y antes no se permitía eso, ¿verdad? Y es por lo mismo de que los licenciados y todo eso se han metido y los han comprado. No todos, pero sí la mayoría. Incluso yo una vez comentaba de que yo tengo un familiar que se metió con el fallecido Bonilla, que comenzaron a probar tesis porque él quería ganar las elecciones. Y entonces sí comenzaron a comprar un montón de chicos y de la EU también. Y es como que yo los miro y digo, o sea, incluso a uno le decía, mano, vos me das asco porque te vendiste. Pero sí, hasta en la misma facultad hay mucha corrupción, se puede decir. Porque incluso una de mis compañeras, que yo conocí que iba a hacer su tesis respecto a eso de los libros, y a ella la amenazaron que si ella no cambiaba su proyecto de tesis iba a tener problemas en la universidad. Y fue como que, o sea, los mismos estudiantes los caen. Y es como que si no haces lo que decimos, o sea, te perjudicamos. Pues sí, obviamente sí tienen como poder para joderle la vida a uno. Pero sí uno se pone a reflexionar bastantes cosas de que la universidad ya no es lo que era. Y aparte de que con tantos corruptos, los buenos estudiantes se caen y los malos no son los que se venden. Y por eso es de que la universidad ahora ha caído tan bajo y es de que no se mete con los problemas del Estado. Porque si no, pues vayamos tan lejos. Este ex rector que está involucrado, ¿verdad? En temas de corrupción. Incluso él es amigo de otros que son más mafiosos, pues. Y es como que... Entonces ya el Estado ya se metió adentro de la universidad, que hay familias, enteras trabajando en la universidad, que se pasan dinero debajo de la mesa y hacen tratos debajo de la mesa. Y es como que a veces los buenos estudiantes quieren actuar, pero simplemente los callan y no los dejan. Y es triste. Esa era mi reflexión esencial. Muchas gracias. Muy bien, Cristina. Bastante autocrítica. Pues sí, que sí hay que hacer. Y como vemos con la universidad, fue sistemático. Y lo que ustedes hablan de los cursos de social humanística, precisamente ese fue mi tema de tesis de maestría. Porque sí, jurídicamente los cursos tienen su razón de ser y existen. Pero, y tendrían que seguir existiendo. Pero debido a que ahora les venden de que tienen que especializarse, ser especialistas de la especialidad, entonces esa cuestión integral se ha ido rompiendo. ¿Ya? Doris, por favor. Buenas noches, licenciada. Yo pues solo comentarle, ¿verdad? De que, de verdad, historia es un curso muy importante. Que es, debería ser obligatorio. Desde la primaria, ¿verdad? Y que no se pierda. Ya ve que ahora, pues ya me pone formación ciudadana y otras cosas. Y ya no enseñan como era antes. Pues sí, yo recuerdo que leí una vez un artículo que la ex presidenta de la Comisión de Educación había prohibido que se incluyera la historia del conflicto armado en los libros. Que se prohibiera eso en las escuelas. Casualmente, pues ella es la viuda del abogado que defendía Ríos Montt, ¿verdad? Y ahora, pues la, es la segunda vicepresidenta, me parece, del Congreso. La verdad es bien triste porque si nos damos cuenta ahora, los jóvenes ya no tienen criterio. Los jóvenes viven en un mundo, realmente no sé ni cómo llamarle, pero ya no piensan, ya no saben, ya no conocen, ya solo repiten lo que ven. Y llamamos incluso influencer a personas que hacen cosas totalmente negativas. Pues si alguien que influye debe de ser de manera positiva. La verdad que los ideales han quedado por los suelos. Ya no existe un partido político, incluso que mantenga sus ideales, lamentablemente. Pues el ejército barrió con todo, ¿verdad? El ejército eliminó a toda esa gente buena que nos quedaron. Y si hay algunos, la verdad, pues no se meten en política. Porque si se meten a política, se corrompen. Esa es la verdad. Entonces, eso quería decirle, pues, que ahora nosotros somos los encargados, quienes tenemos hijos, ¿verdad? Y compañeros en un futuro, enseñarle a nuestros hijos cómo ha sido la realidad de Guatemala para que eso no se repita. Porque lamentablemente, miren, elecciones, ahí van todos. Que ponen una lámina, que ponen una libra de maíz. Y lo entiendo, porque realmente hay mucha pobreza en el campo. Hay mucha pobreza y la gente, pues, se conforma. Pero hay que hablarle a la gente con la verdad y decirle que el futuro de Guatemala no cuesta una libra de maíz. No cuesta una lámina. Yo creo que es nuestro deber llevar ese mensaje, ¿verdad? A los que podamos en algún futuro. Hay muchos jóvenes que son inteligentes, que tienen futuro, que piensan diferente, pero que se callen. Entonces, que alcen la voz porque Guatemala necesita. Yo creo que ni la juventud ni la niñez son el futuro. Ellos son el presente porque ellos están ahora. Entonces, ojalá, pues, podamos cambiar. Yo creo que todavía se puede. Si tenemos jóvenes que llegan con ideales y los mantienen firmes, podemos pensar en una Guatemala diferente y decenciada. Únicamente es una Guatemala. Muchas gracias. Es que ustedes han hecho bastante hincapié en la cuestión de la educación. Y sí es cierto, la educación ha sido prácticamente desarmada. Y han quitado todo el contexto. Hoy hay cursos como emprendimiento. Y esos cursos medulares que enseñan a pensar, pues, han ido eliminando filosofía, no solamente historia, ¿no? Sino que tomar decisiones de cuestiones tan simples. Y otra de las cosas que se habla también con las cuestiones de los votos. O sea, nos han hecho creer que ciudadanía es únicamente ir a votar y que la democracia se reduce a eso. Y no, el ciudadano también tiene obligaciones, pero también tiene derechos. Eso es uno. Y la venta de votos no es solamente en, ¿cómo se llama? Con la población que juegan con el hambre de la población. A eso han reducido la politiquería. Sino que también, y es increíble, pero en muchos colegios de profesionales también hay mucha venta de votos. ¿Ya? Increíblemente. Entonces, miren, el día viernes espero que nos conteste de manera positiva. Nuria nos hizo el favor de hacernos el contacto con el padre Ricardo Falla. Bueno, entonces, para que tengamos nuestra conferencia, sería a las 7 con una hora que escuchemos y que él nos comente. Y que ustedes también participen haciendo sus preguntas, ¿verdad? Y yo me comunico con ustedes y estamos para el día viernes, ¿bien? Entonces, nos quedamos ahí y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Gracias.